A.P.C. Manantiales de Chucurí, empresa de todo. La automización que se viene haciendo para mejorar el servicio, la calidad y la continuidad de nuestro servicio. Se ha venido haciendo una obra que consiste en que la planta de tratamiento tenga un tiempo más de retención, que ya que venía siendo una planta acelerada, que no podíamos tratar el caudal necesario para prestar el servicio a toda nuestra comunidad. Esta obra ha consistido en automizar la planta de tratamiento en uno de equipos novedosos y que a nivel Santander es una de las primeras plantas que va a tener un sistema de extracción de lodos hidráulicos. Un sistema de desinfección con un tanque de contacto y unos equipos novedosos que es una medición de caudal por un sistema mirométrico y un sistema de coagulación con bombas de última generación. A.P.C. Manantiales de Chucurí, empresa de todo.